Hay una actriz mexicana que hemos visto durante más de 30 años en diferentes producciones, desde Gotitas de Amor y demás. Muy linda ella, además. Y no le pasa un año, Mari, mire. Te va a quedar aterrada. Laura Flores. Ah, pero es que ella es bella. Es un espectáculo y la estamos viendo. Está espectacular. Y nos cuenta una historia muy bella también, porque tuvo dos hijos biológicos. Así le ha costado mucho. Pero también tomó una decisión que muchos ya no tomarían después de tener sus propios hijos. ¡Guau! ¿Quieres saber cuál? Obvio. ¿Y cómo? Y etcétera. Ella nos lo cuenta aquí en la red. Me echa el ojo, literalmente, Marta Zabaleta, que era la directora de la Escuela de Actuación de Televisión. Entonces me echa el ojo y me invita a tomar clases de actuación. Y ahí es en donde empieza mi carrera como aquí. En Gotitas de Amor yo estaba embarazada de María. Yo creo que eso le dio un toque muy especial. Ahí está Telenovelo. Por muchas razones. Porque las mujeres embarazadas, cuando miran, yo siempre lo he dicho, son dos almas mirando a través de un par de ojos. Y tienes una luz muy diferente cuando estás embarazada. Fíjate que yo cuando nació María, yo quería otro bebé. Pero no me podía embarazar. No podía, no podía. Total hice nueve invitros. Se dice fácil. Nueve invitros en siete años. Fue un desgaste físico, muchas hormonas en mi cuerpo, desgastó mi matrimonio, me llevó al divorcio. Cuando yo estaba en estos intentos, busqué la opción de adoptar. Y yo nunca dejé de hacer mis intentos para embarazarme. Entonces, en una de esas, me nació el alma negociar con Dios. Digo así porque nadie puede negociar con nuestro padre, ¿no? Pero yo le dije, yo quiero tener otro bebé y de todas maneras voy a adoptar. Pero ayúdame. O sea, funciona o no funciona este tratamiento, voy a adoptar. Pero ayúdame. Quiero gestar, quiero embarazarme. Y me embarazo de patrón. Y en ese momento, cuando estoy en mi embarazo y viviendo toda esta revolución emocional por la que tuve que atravesar, en medio de mi embarazo me separo de mi marido y doy a luz y todo. Entonces, mi mente estaba un poco borrosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, después todo te lleva a la calma otra vez porque Dios nunca nos abandona. Y nace Patricio y todo vuelve a su lugar. Empiezo mi vida yo sola. Y de pronto viene a mí esto de que, oye, tú quedaste en que ibas a adoptar. Laura, ¿qué pasa? Tú hiciste una promesa. Dios te cumplió. ¿Qué pasó con tu promesa? Y entonces, en base a esa promesa, yo empiezo mi proceso de adopción. Y fue cuando Alejandro llega a mi vida. Empezó todo como un acuerdo, como una deuda espiritual con Dios y el universo. Me gustó tanto esa experiencia que por eso adopté también a la Sofía. El mejor regalo que Dios me ha dado es el ser madre biológica y es el ser madre adoptiva sin importar el nombre. Chicos, definitivamente hay gente que nace para ser madre. Sí, sí. Es que hay gente que nace con ese deseo tan profundo. El instinto se los pide. El instinto se los pide. Sí, 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 total. Y mire cómo lo rogó, cómo lo pidió. No, y aparte, todo uno, lo que tú dijiste, uno ya tiene sus pelados, uno va a decir, ¿ya para qué voy a adoptar? Porque es que eso no es... Era una promesa. Era una promesa. Gonzalo hablaba de un cantante muy famoso colombiano en algún momento, hablaba detrás de cámaras que decía que él necesitaba tener un hijo para poder calmarse en la vida, en esos deseos de morir, de hacer cosas. Ah, para que le pusieran los pies en la tierra. Sí, sí, sí. Y se las ha puesto. Sí, sí, sí. Oigan, pero está regia. ¿Saben ustedes cuántos años tiene? ¿Cuántos? 59 años. No te lo puedo creer. Y está divina. Sí. Y aquí también nos cuenta cómo logra mantenerse así de espectacular. El botox nunca me ha gustado porque me levanta las cejas y quedo como maléfica. No me preguntes por qué. Horrible. No me queda niña. Así que te inyectas las células madre para producir más colágeno. Y recientemente me pusieron estos hilos, ¿cómo se llaman? Los hilos rusos creo que le llaman, o tensores. Y está increíble porque sí te jala la piel, pero no es una cirugía plástica. Lo que necesitaba Gini. Los mismos de Gini. Momentamente. No tengo nada. Pero parece que ella sí tiene la plata para ponérselos cada año porque a Gini lo estamos viendo desde hace cuatro que se los puso de pandemia para abajo. Pero yo sí les voy a decir una cosa. Está espectacular. Sí, espectacular. La piel divina, su pelo divino. De acuerdo. O sea, 59 años. Por donde, mi amor, de verdad. Porque mira, mira, los células madres para que el cuerpo produzca más colágeno. Y los hilos que son unos hilos tensores que también son hilos de colágeno. Y no se ve como tantas intervenidas, infladas. Sí, correcto. Está perfecta. Como Lucía Méndez que es otra persona. Como tantas otras que pierden la belleza en busca de la belleza. No se ve como tantas otras que pierden la belleza. Gracias.